Buenas tardes a todos, ahí están en el chat ya, verdad, buenas tardes, yo aún estoy en proceso de la tarea, no se preocupen, ya saben que tienen toda la semana, sí, para aquellos que no tienen tiempo entre semana para poder hacer sus actividades, para poder trabajar, pues el jueves no tienen clases, verdad, el jueves por calendario escolar, no va a haber clases, se suspenden clases, sí. Pero, pues, van a poder aprovechar ese día para poder darle el repaso a lo que alcanzamos a ver de aquí al jueves, de aquí a mañana, verdad, y continuaríamos la semana que entra todavía con el tema número 2. Yo esperaría que ya, pero me va a tardar el martes, miércoles, terminemos, sí, nos vamos un poquito continuo con los temas, sí, hay mucha información en cada uno de ellos, a pesar de que se ve el video, dura unos 5 minutos, explica brevemente cuáles son las funciones de cada, de cada una de esas funciones, cuáles, cuáles son los pasos, los procedimientos que se deben ejecutar, para poder hacer el trabajo de manera correcta, pero, pero, pues en el proceso S, pues, les voy a ir explicando en qué consiste, ¿verdad?, cuál es la función, cuál es la verdadera función, cuál es el objetivo final de cada una de esas funciones, en dónde lo vamos a aplicar, en qué momento para poder llevar a cabo el proceso de maquinado de las partes. Dice Alberto Rivera, dice, buenas tardes, voy llegando, ok. No, no se preocupen, no, no es para entregar ahora, de hecho, si han estado en cuenta, las tareas todas ya están liberadas, pero no les puse a ninguna, les puse fecha de entrega. Bueno, la responsabilidad está, recuérdenlo, se los dije al inicio del curso, el primer día de clases, la responsabilidad va a estar, ¿sí?, hasta el último día de clases, si, no, más bien dicho, hasta la última semana, ¿verdad? Porque ya una semana antes de terminar el curso, ya tenemos que estar todos listos, ya, antes de haber entregado. Si nos agarra a medias en el, como son seis temas, en el cinco o en el sexto tema, pues no se preocupen, entonces, traten de trabajar lo más que se pueda en lo que es la parte del tema dos, nosotros terminamos, prácticamente, esta semana, de todas maneras, nosotros tenemos temas cinco y seis, ¿sí?, viendo los temas complementarios que nos hicieron falta, pero, sus trabajos, muy pendientes, muy dependientes, de no atrasarse, ¿verdad?, faltando una semana antes de que se acabe el curso, para que ya tengan listas todas sus tareas, todos sus trabajos. ¿Ok? ¿Entendido? Sí, perfecto. Bien, ayer estábamos viendo un poco de cómo funcionan estas máquinas, estábamos viendo un video de, de la máquina, como, estaba procesando una parte, maquinando, haciendo diferentes tipos de procesos, como lo que era, estaba haciendo un barreno, estaba haciendo un careado, estaba haciendo un mandarinado, cilindrado, y yo estaba, yo estaba platicando, ¿no?, estaba describiendo un poquito de esas operaciones. Las operaciones son, son, son operaciones que vamos a ver después del tema dos, vamos a ver qué, qué tipo de herramientas son las que se involucran para, para poder maquinar una parte, ¿sí?, en base a qué geometrías hay características, de cuáles son, de esas características, pues, cuál es su función, dónde aplican, ¿sí? Si son para hacer ranuras, si son para hacer caras, si son para hacer diámetro, cortar diámetro por el exterior, cortar diámetro por el interior, y un anillo, entonces, eso es lo que vamos a ver a partir del tema tres, y ahorita, lo que nos estamos enfocando es, cómo funciona la máquina, cuáles son las necesidades básicas, al momento de abordar una máquina CNC, sea una fresa, un torno CNC, y, pues, ir conociendo un poquito, cómo, cómo, cómo manipular las abuelas de esta ley, ¿no?, que no, no estén las, no rompen el hielo más que nada con ellas, ¿no?, que no se nos haga una máquina bastante imponente, bastante grande, son máquinas muy sencillas, ¿sí?, son máquinas muy nobles, máquinas muy precisas, pero, entendiendo a la par, cómo funciona, pues, vamos a ir ganando un poquito más de confianza, que es lo que requiere que estén ganando confianza en ustedes mismos, para que puedan aprendernos a los alumnos en su debido tiempo, cuando estén frente a una máquina, saben de qué manera tienen que trabajar frente a ellas, cómo deben de ir, este, recabando esa información a través de sus apuntes, ¿sí?, y cómo darse a explicar también a ustedes, recuerden, lo dije ayer, que hacen un apunte y yo digo, no me entiendo, o sea, necesito ser más específico en mis instrucciones, pues, hay que ser más específico, ¿verdad?, la, lo importante de todo esto es que, miren, todo esto que ustedes van a ver en este curso, es una guía completa, para el día de mañana, pasado, futuro, ¿sí?, estemos en las máquinas, no se olvida cómo era el MDI, cómo se usaba el GENYO, cómo se usaba el ISPROGRAM, cómo se usaba el enviar a HOME la torreta, cómo encender el spindle, cómo hacer cambios de herramientas, cómo calcular un cero de pieza en X0, Z0, cómo calcular zetas, herramientas, siempre van a tener un respaldo, siempre van a tener un apoyo para poder volver otra vez, ¿a qué?, a recapitular, a retroalimentar toda la información que ustedes vienen, todo lo que están viendo en máquina, lo van a, prácticamente lo van a familiarizar, y directamente sobre estos videos, o esta información, van a poder ustedes volver a dar un repaso, eso es lo que, eso es lo que nos vamos a llevar, ¿verdad?, para, para futuro, todo, entonces, no es un curso que va de paso, es un curso que nos va a dejar toda la información necesaria para poder levantarnos a la hora de que estemos ya enfrente a una máquina, ¿ok?, entonces, vamos a ver entonces, ¿para qué sirven las máquinas NC?, maquinar piezas, procesar materia, materia, transformarla, ¿sí?, ¿cómo transformarla?, ¿cómo transformarla?, oí, los tíos son aeroespacial, automotriz, médico, ¿verdad?, hay muchas partes, sí, muchas aplicaciones que podemos darle a lo que es la manufactura de piezas, pero la manufactura no es una palabra que solamente expresa maquinar, procesar, transformar, la manufactura implica prácticamente todo el proceso que se llevará a cabo para poder llevar, transformar esta pieza hasta un objetivo final, ¿a través de qué?, a través de un plano, ¿sí?, el plano de una pieza, donde especifica sus medidas, sus tolerancias, dado que durante el proceso de maquinado en la parte, nosotros lo que hacemos es estar llevando el control de estas piezas en estas máquinas, ¿sí?, todos esos cortes que ustedes ven durante el video que le está dando forma a la pieza, todos esos cortes son médicos, ¿sí?, esas medidas en las que va quedando cada una de esas geometrías o cada una de las características que quedó el diámetro, aquí queda un diámetro más chico, aquí queda un diámetro más grande, aquí queda una ranura, aquí queda un espesor, ¿sí?, ¿qué tan grande es ese espesor?, ¿qué tan grande va a ser ese diámetro exterior?, ¿qué tan grande va a ser ese diámetro interior?, ¿qué tan pequeño va a ser ese barreno?, ¿qué tan...? Sí, todas esas son medidas, ¿sí?, todo eso se controla a través de la medición. Y dado que tenemos que aprender a controlar medidas, pues también tenemos que aprender a controlar con qué lo vamos a hacer y para eso utilizamos instrumentos de medición. instrumentos como vernier, micrómetros, ¿sí?, muchos de aquí a lo mejor no conocemos todavía que son los instrumentos de medición y o no los conocemos o hemos escuchado de ellos o ya los hemos visto pero no los hemos utilizado o ya los hemos trabajado y nos hace falta práctica, ¿verdad?, ni estamos otra vez, ¿sí?, o ya sabemos cómo utilizarlos y pues sí, bueno, siempre está ahí presente la práctica, ¿sabes o no sabes? utilizarlos, ¿verdad?, utilizarlos. Son instrumentos que siempre deben de también llevarlo, que es la parte del manejo, ¿sí? cuando lees, cuando lees un reloj digital, pues te da la hora fácil, ¿no?, te da los numeritos. Así hay instrumentos también. Pero hay instrumentos que son análogos y ahí ya tienen una aguja también, como los relojes. y pues ya también aprender a leer un reloj, es igual, igual aprender un instrumento también implica también esa paciencia, ¿verdad?, esa dedicación para poder hacer con determinación, tomar con la dimensión a la medida, exactamente leer cuánto es la cantidad que nos está en pulgadas, en milímetros, que nos está reflejando nuestro instrumento de medición. Entonces, todos esos tres puntos, aprender a maquinar, aprender a medir, aprender a leer planos, ¿sí?, todos esos tres puntos son los que debemos descubrir en nuestras bases para poder tener el perfil de operador, de maquinista CNC. Estoy hablando de grandes rasgos, ¿sí?, ahorita estamos ampliando una fase donde estamos, es un poco el curso básico, y el curso básico nos va a estar enseñando cómo funciona la máquina, ¿sí?, cómo es una cultura de, si vamos a abordar, nos va la oportunidad para estar en una máquina o queremos aprender a utilizarla en una máquina o aprenderla a echar a andar, esta es la primer fase, y conforme a la marcha se puede aprender a medir y conforme a la marcha se puede aprender a leer planos, y no estoy hablando de que a la noche a la mañana tienes que meterte a un curso de leer planos y un curso de instrumentos y ya vas a aprender a leer instrumentos, ¿no?, es un proceso de largo tiempo que ustedes tienen que dedicarle para poder aprender al máximo, ¿sí?, y siempre se sigue aprendiendo, hay muchas simbologías en los planos, muchas formas de cómo representar la información en un plano, los cuadros, los cuadros de cada uno de ellos, la información que hay en cada uno de esos cuadros, las notas en los planos, las simbologías, las dimensiones, las vistas, las proyecciones de las figuras, ¿sí?, y también en los tratamientos de medición hay mucha y gran variedad de instrumentos, nosotros aquí enseñamos instrumentos muy básicos, que de entrada sabemos que ustedes lo van a ver y van a utilizar, o son, puede decir que son los de más uso común, son Bernier, micrómetros, exteriores, interiores, de profundidad, indicadores, lineax, y high gauge, medidores de altura, esos son los instrumentos que, en teoría o en base, ustedes son los que ustedes deben de tener más, tenemos unas clases pendientes si antes de terminar lo que es el curso, antes de que se acabe el curso, podemos alcanzar a meter esa parte, vemos esos instrumentos para que ustedes vayan conociendo cómo se miden, y de qué tratan, ¿verdad?, cómo funcionan también, y cuál es la aplicación de cada uno de ellos. Entonces, nos quedaron unos dos días, dos, tres días de clase para poder alcanzar a ver eso, sería excelente para aprovecharlo, pero pues ahorita hay que aprovechar el tiempo para entrar en la base de la máquina, ¿verdad? Entonces, como digo, ahorita estamos pasando por un proceso, pero también no va a ser difícil si tenemos una base, una información como la que han visto, si han visto los videos, si les han dedicado tiempo, se han dado cuenta de que aquí hay una base, ¿verdad?, hay un acordeón para cuando nos paramos frente a la máquina, e igual podemos usar el simulador que les he estado mostrando con la maquinita, ¿sí?, con el control diferente, y decirle, bueno, ¿y aquí cómo le movería a usted o cómo activaría a usted el GenJob?, aquí lo activó de una forma y acá, porque se activa de esta otra forma, ¿sí?, abrir los ojos y decir, ¿sabes qué?, todas las máquinas no son iguales, pero tienen de manera universal todas sus funciones que vamos a ver en este tema número dos, son igualitas, ¿ok?, ¿estamos de acuerdo?, Entonces, no se desesperen solamente, estoy hablando de que es un proceso, no se trata tampoco de en el curso omitir muchas razones importantes de que se deben de tomar en cuenta, pero sí ir al grano ya directamente de aquí en adelante de lo que está, de la base que nos va a llevar este curso, ¿verdad?, yo les aseguro que al final del curso van a estar un poquito más comprometidos con lo que están conociendo estas máquinas y hacia dónde quieren, dónde tienen que ir, ¿no?, para establecer una buena base, un buen cimiento al estar frente a una máquina. Muy bien, entonces, ayer ya vimos cómo encender la máquina, hoy vamos a tratar de ver lo que es partes de un torno y el hand jump, ¿ok?, y nos vamos a lo que es la tarea. Va a quedar pendiente lo que es el MDI, encender el chub, hacer el cambio de herramienta, ¿ok?, entonces, vamos avanzando en eso, y los demás, los demás sería, pues, el tema fuerte, y creo que, si no lo alcanzamos a ver esta semana, que es la calibración de Opset X070, ya lo veríamos la semana que entra. Ese tema sí se puede llevar a lo mejor una o dos clases, cuando mucho, y eso, o sea, son más cortitos, list program, editar, no lleva mucho tiempo, ya es en una clase, a lo mejor no, o sea, vamos a hacer tres videos. Bien, partes de un torno CNC, dice, vamos a ver este video, ¿sí?, ¿tienen antes de arrancar el video, ¿tienen alguna pregunta?, ¿algo que quisieran sugerir?, ¿algo con respecto a tareas?, ¿algo respecto al Classroom?, o sea, que voy a estar al pendiente de, si tienen dudas con el Classroom, o cómo entregar tareas, ya saben que pueden abrir aquí, es pasar un tiempo, tenemos tiempo, vaya, para poder expresar dudas, y ustedes entregan sus tareas, sin ningún problema, o si tuvieron dudas con alguna de las tareas, también explicarles aquí, para, para de una vez, mantener a nivel a todos, ¿verdad?, no dejar atrás a nadie, ¿ok?, bien, bueno, vamos a ver el video, yo espero que ya, muchos ya lo vieron, ¿sí?, ah, ok, le voy a poner el nombre. Partes de un torno CNC. Bienvenidos, nuestra práctica, se llevará a cabo en un torno horizontal de dos ejes, la máquina que ven en su pantalla es un torno CNC, marca HAAS modelo ST30, en este video conoceremos las partes y funciones de este torno CNC, esta herramienta de corte hace que el material sea quien gire, durante el proceso de maquinado, las herramientas desplazándose en sus dos ejes, produciendo movimientos de interpolación lineal y rotatoria, ejecutan cortes de contornos y superficies, durante un proceso de arranque de viruta, para dar forma a la materia hasta lograr su forma final. control puerta correcta chug pedal de chug muchas gracias pregunto ok estas son las partes más básicas, ¿sí?, de una máquina, que debemos de conocer, a veces, estamos aprendiendo una máquina como esta, cualquier máquina, ¿verdad?, se nos olvidan los nombres, y son cosas muy básicas, ¿verdad?, como se dan cuenta, tenemos el control, pero el control, pues, sabemos que define muchas partes del control, ¿verdad?, sabemos que tiene botones, hay distribuciones durante esos botones, entonces, no vamos a meternos, ahorita, para aprovechar el tiempo, porque más adelante, con los siguientes videos, vamos a irnos metiendo en esas, en esas, en esas, en esa, en esa parte que compone, en esas partes que compone todo ese control, ¿verdad?, que es su pantalla, su perilla de genjob, los botones del fanomérico, las funciones para, para poder cambiar los modos de máquina, ¿verdad?, o modos de función, ¿verdad?, o modos de función, de máquina, entonces, ir igual, en la torreta, tenemos la torreta, pero sabemos que también en la torreta, pues, pueden haber instaladas infinidad de herramientas, esas las vamos a ver en el tema 3, y cada una herramienta, pues, también tiene sus nombres, ¿sí?, cada una de esas herramientas también tiene sus nombres, tiene sus características, tiene sus aplicaciones, tiene su forma de cómo instalarse, esas herramientas, en las ranuras de esa torreta, entonces, también vamos a tener, vamos a ver un video de cómo instalar herramientas en la, en la torreta, sí, es muy importante también saber cómo se debe instalar correctamente, no, no es solamente agarrar el holder y meterlo como sea, tiene su, tiene su, tiene su forma, su posición, ¿sí?, su lado, por decirlo así, correcto, si lo hacemos de manera incorrecta, pues, podemos causar un accidente, ahí, dañar el material, dañar la herramienta, ¿sí?, provocar un poco de, a lo mejor, hasta una colisión, ¿verdad?, entonces, mucho, mucho, hay mucha información en cada uno de esos componentes tan sencillos de nombrar, una torreta, un chug, y en el chug, pues, también, en el chug de nuestra, de nuestra máquina, aquí donde está el material, pues, están las mordazas, y en, y en ese chug pueden instalar las mordazas de diferentes tipos, mordazas duras, mordazas blandas, y hay, también, diferentes usos y fines para cada una de estas mordazas, entonces, hay mucho, mucho material, también, por hablar, en cada uno de esos componentes, lo, 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 lo importante, y lo necesario, ahorita, es, no se nos olvide, que esta es la torreta, ¿sí?, este no es, este es el chug, tienes el control, ¿sí?, y del chug, pues, también tenemos el pedal, pero el pedal, el pedal del chug, es solamente para que este, este chug, pueda abrir y cerrar, ¿sí?, para liberar, liberar y sujetar lo que es el material, entonces, ¿me entienden?, si me entienden lo que, de lo que les estoy explicando, entonces, todo eso, o sea, eso, es, durante este proceso, es lo que, de lo que les hablaba hace ratito, vamos a irlo viendo poco a poco, para que ustedes vayan entendiendo, entre cada una de estas partes que se, que, que lo mencioné en este video, en qué se componen, ¿verdad?, en qué características tienen, qué accesorios, qué herramientas, ¿sí?, se pueden utilizar, se pueden instalar en este, en cada uno de estos componentes, para que sirva la función, hasta la puerta tiene una función, ayer estábamos hablando, cuando encendíamos la puerta, el interlock de la puerta, ¿verdad?, para poder proteger a la persona que está maquinando, que no vaya a abrir la puerta, durante el proceso de, de corte automático, que vaya, a lo mejor, salpicar el coolant, salir rebaba volando, salir una pieza volando, entonces, también la seguridad de la puerta también es muy importante, ¿verdad?, lo que son las guardas, ¿sí?, entonces, ya hacen hincapié en cada uno de estos componentes, saber y conocerlos, ¿sí?, por su nombre, he llegado mucho al caso, y siempre me gusta decirlo en cada curso, de que, he terminado cursos y hay muchachos que me, que al último resultan, que me dicen, que todo, todas las herramientas de corte son un cortador, que a todo le dicen broca, o a todo le dicen cortador, y agarramos un cortador, y dice, ¿y esta broca?, y agarramos una rima, y decía, ¿y esta broca?, que a todo, a todo le decían broca, ¿no?, entonces, le decía, tienen que enseñarse a, a amarles por su nombre, saber para qué sirven, ¿sí?, cada uno de ellos, qué características tienen, para poderlos identificar, si estamos hablando de una rima, un machuelo, una broca, un cortador, y etc., ¿no?, entonces, así es como debemos aprender, es parte del lenguaje de ustedes, el maquinista, ¿verdad?, saber dirigirse también a esa, para poder comunicarnos también, ¿qué les parece?, está bien, ¿no?, muy bien, ¿vieron el video del Gen Jog?, ¿alguien tuvo oportunidad de ver el video del Gen Jog?, Josué, Yesenia, Alberto, Daniel, Patricia, Abraham, los demás, José Luis, Sergio Matías, Sergio Matías, no lo he mirado, ¿no lo han visto?, ah, ok, no, no hay problema, bueno, lo vamos a ver ahorita, igual vamos a ver, y luego lo vamos a analizar, ¿verdad?, Sí, no lo he visto tampoco, ¿no?, sí, Sergio, ¿qué pasó?, No lo he visto, José, todavía, todavía no lo han visto, muy bien, no se preocupen, Acuérdense que pueden aprovechar el tiempo de clase, igual los vamos a ver aquí, ¿sí?, si tienen, yo sé que también tenemos tareas, tenemos trabajo, sí, estamos aprovechando el tiempo del curso para poder entender y tener la explicación aquí, ¿verdad?, y también poder resolver dudas, a estar presentes, ¿bien?, entonces no se preocupen, vamos a ver entonces el video del Gen Jog, ¿qué les pareció las partes del torno?, ¿están claras?, ¿están muy sencillas?, ¿verdad?, no se nos olvidan, tenemos un video, ¿verdad?, para recordarlo siempre, yo creo que es algo de lo más sencillo que ustedes deben ver, así que sí, cuando ustedes monten a un torno y dicen, oye, esa parte del torno yo nunca la, o sea, en el curso, ni siquiera en el curso la había visto, ¿no?, ¿qué es eso?, ¿no?, ¿para qué se usa?, a lo mejor, o sea, no, es que es un alimento, lo que pasa es que el alimentador se conecta por atrás del chuc y va metiendo la barra para que el material, pues, lo vaya alimentando este aparato hacia dentro de la máquina, sí, corta un tramo de la barra la máquina y puedas empezar otro segmento, ¿no?, o sea, ok, entonces vamos aprendiendo más, ¿sí?, sobre las características de las máquinas, no solamente los tornos tienen mucho más, sí, herramientas, sí, que se instalan dentro de ella también, como un contrapunto, por decirlo así, es otra de las herramientas de torneo, de torneo, ¿no?, ayer estábamos viendo uno en el video el contrapunto para mantener la barra larga, recta, ¿sí?, más adelante, pues, igualmente, si nos queda tiempo, podemos alcanzar a ver ese análisis de este tipo de herramientas, pero es a lo que me refiero, siempre hay que trabajar con la duda, ¿verdad?, o sea, ¿y qué es eso?, ¿y para qué sirve?, ¿y cómo funciona?, tal vez que temprano nos va a tocar utilizarlo ahí a mucha infinidad de piezas que tenemos que ver por delante para poder llevar a cabo ese uso. Bien, hasta ahorita es el encendido de la máquina, si llevo la máquina y está apagada, no voy a poder usar la máquina, tengo que encender la máquina, ¿sí?, pero hay una parte importante, ¿sí?, si no sé cómo encender la máquina correctamente, si yo veo que la pantalla enciende, ok, encendió la pantalla y ya, listo, parece como que ya está lista para poder empezar a trabajar en ella, pero si no encendí la máquina correctamente, el handjob, muchachos, esta siguiente función que se llama handjob, no nos va a permitir utilizarla, no nos va a dejar mover nada, ¿ok?, entonces, handjob, esa es la función para mover manualmente todos los ejes, los tornos tienen dos ejes, tienen el X, tienen la X, ¿sí?, y la Z, si ustedes ven un torno de frente, así, su eje Z, su eje Z es cuando la máquina va hacia atrás, hacia atrás, hacia enfrente, hacia atrás, hacia enfrente, ¿sí?, esto es lo que se mueve, ven ahí como cambia de color cuando toca la herramienta, es como una colisión, este programa está hecho para detectar colisiones, para hacer lo que son simulaciones, eso, ¿sí?, si llega a tocar la herramienta con el, con el, con el chuc, pues, parece que hay una colisión, ¿verdad?, entonces, eso te dice, ah, sabes que aquí programaste mal, ¿no?, o sea, no contemplaste que iba a pegar la torreta con el, entonces, es una forma de como hacer una simulación previa, ¿no?, antes de correr la pieza sobre tu máquina, y tú puedes diseñar la máquina, exactamente como es tu máquina, en este, en este programa, y luego instalar las herramientas, definir quién es el chuc, quién es la torreta, y ejecutar tu programa, o sea, está muy suave este programa, se llama Vericut, ¿sí?, así como es, ahora te voy a poner el nombre ahí, para que lo vean, entonces, decía, este es el eje Z, ¿sí?, y este, es el eje X, ¿ok?, entonces, son, ¿cuántos ejes tiene la máquina?, dos ejes, ¿se acuerdan cuando vimos un poquito en el, en el, en notación decimal sobre los planos cartesianos?, hablábamos de, del plano cartesiano, que tenía dos ejes también, estábamos hablando del eje X y el eje Y, ¿verdad?, el eje X era el horizontal, y el eje Y, el vertical, ¿sí lo recuerdan?, estaba muy sencillo, ¿verdad?, pues, la base, muchachos, y me emociona decirlo, ¿no?, porque siempre ha sido así, cualquier máquina, la base de todas las máquinas es que ustedes aprendan a orientarse en ellas, saber dónde es, cuál es tu eje X, cuál es tu eje Z, y hacia dónde se mueve la X positiva, hacia dónde se mueve la X negativa, Z positiva, Z negativa, o sea que si yo me paro enfrente de la máquina, por decirlo así, aquí estoy enfrente de la máquina, y estoy aquí enfrente de la máquina, está la máquina, se ve un poco transparente para poder ver hacia enfrente, ¿verdad?, pero estoy enfrente de la máquina, si yo veo que la torreta va de abajo hacia arriba, ¿sí?, esa es la X, ¿sí?, pero si yo veo que la torreta se mueve de un lado hacia el otro, ese es el eje Z, y está la importancia de ver lo que son los nombres de los componentes de las máquinas, porque así ya estamos hablando el lenguaje en clase también, ya les puedo decir, esta es la torreta, ese es el chub, ¿verdad?, es el proceso, entonces, ¿se entiende?, está sencillo, los dos ejes, X y Z, ok, vamos a ver, vamos entonces a unas preguntas, a ver, ¿quién quiere participar?, ¿quién está por acá?, ¿es Jojo?, bueno, ¿Alberto?, yo, Jojo, Jojo, a ver, ¿quiere ir con Fernando?, ah, pues, Fernando, sí, adelante, a ver, Fernando, ¿qué eje es este?, cuando se mueve la torreta hacia atrás, hacia enfrente, hacia atrás, hacia enfrente, el eje Z, el eje Z, muy bien, cuando el eje Z, si ahí te dijera yo, ahí es Z0, sí, ahí es Z0, ok, todas las máquinas tienen un 0 de máquina, sí, ahí donde ves tú la máquina, te la voy a poner así como tipo isométrico, donde ves tú ahí la máquina, así, ok, ahí en esa posición, todas las máquinas cuando las encendemos, ahí es su posición Home, cuando tú presionas Power Up Restart, cuando enciendes la máquina y presionas Power Up Restart, la máquina se calibra a su 0, y esa es la posición, como tú ves la torreta, ahí es donde está la torreta, ¿sí?, entonces, ese es tu 0 de máquina, X0, Z0, entonces, la pregunta es, tú te paras enfrente de la máquina, y dices, voy a mover mi Z, si mueves hacia la izquierda, la torreta, ¿la Z es positiva o negativa? negativa, imagínate que estás, imagínense chicos que están viendo un plano cartesiano, así, enfrente de su pantalla, están los dos ejes, el horizontal y vertical, ¿quién es el horizontal, Fernando? el Z, el Z, muy bien, ok, entonces, me dijiste que si me muevo en esa dirección, estoy aquí en Z0, ¿eh?, me muevo hacia esa dirección, voy hacia Z, ¿qué?, ¿positivas o negativas? negativa, muy bien, así es, del Z0 a la izquierda, o del 0, ¿sí?, del punto 0 de origen, hacia la izquierda, dijimos que todas las coordenadas van a ser negativas, ¿verdad?, y del punto 0, ¿sí?, hacia atrás, todas las coordenadas van a ser, ¿qué?, positivas, positivas, muy bien, entonces, si yo quiero avanzar hacia el chuc, este es el chuc, ¿verdad?, ¿estamos de acuerdo?, así es, desde 0, tengo que ir hacia Z, ¿qué?, negativo, ¿verdad?, y si quiero alejarme del chuc, escuchen bien las indicaciones, es como si estuvieran en la máquina con alguien y estuviera diciendo, este, muévete hacia el chuc, y si te digo que muévete hacia el chuc, es porque vas a Z, ¿qué?, negativas, y si te digo, aléjate del chuc, o muévete hacia afuera del chuc, estamos hablando de que son las Z, ¿qué?, positivas, vamos hacia positivo, exactamente, ¿se entendió?, dudas, dudas, en general, sí, adelante, Fernando, por ejemplo, el chuc, viene siendo, como la herramienta, ahí donde van las herramientas de sujeción, por ejemplo, la mordaza, la que decía, mordaza dura, mordaza blanda, así es, estas, por ejemplo, que ves aquí, dibujadas, son mordazas blandas, ¿sí?, y va en dirección al eje Z, y estas solamente son para sujetar lo que es el material en el plato del chuc, ¿cuál es el plato del chuc?, este que está aquí, ¿sí?, y las barritas, estas tres barras, son las mordazas, ¿sí?, son las muelas, pero estas muelas, pues, las que están dibujadas ahorita actualmente son muelas blandas, o muelas, eh, sí, muelas blandas, por decirlo así, soft jaws, se llaman en inglés, entonces, ya, por ejemplo, la torreta, vendrían siendo las herramientas vivas, ah, aquí están, donde van las herramientas, sí, ok, estas herramientas, por ejemplo, como la que está aquí ahorita, esa que tú ves aquí, fíjense bien lo que les voy a decir, esa herramienta es un holder, MDJNL264C, y la pastilla que tiene ahorita es un DNMG432KC5010, ¿qué dije? ¿quién sabe, no?, estaba como que, ¿de dónde se sacó ese numerote?, de cada cosa, ustedes en el trabajo se tienen que aprender eso, tienen que ir aprendiendo a diferenciar entre los tipos de herramientas y sus nomenclaturas, los holders tienen una nomenclatura, las pastillas tienen otra nomenclatura, ¿sí?, y las nomenclaturas, ¿de qué creen que hablen?, fácil, el tamaño del holder, el espesor, el ancho, lo largo, el tipo de geometría que está llevando, porque esta geometría que ustedes ven aquí en el holder es un inserto rombo, ¿no?, ¿y qué creen de que habla la nomenclatura?, todo el número, el número ese de DNMG432, o sea, ¿de quién creen que hable?, es de lo mismo, de la pastilla, el tipo de forma, que es rombo, el espesor, el tamaño de la pastilla, entonces, los radios que tiene, ¿verdad?, en las puntas, aquí tiene unos radios, esas son herramientas, ahora, a esta se le conoce como tool holder, y a esta se le conoce como inserto, entonces, por ejemplo, depende del material, también, pues, cambiaría la herramienta, así es, entonces, tool holder e inserto, eso se compone, ¿sí?, así como lo escribí aquí, ahorita, de ahí se compone lo que estamos viendo en pantalla ahorita, ¿sí?, este es nuestro, nuestro porta herramientas, entonces, estas herramientas son muy diferentes a las herramientas vivas, las herramientas vivas ya tienen otras características, por ejemplo, estas herramientas, estando instaladas en la torreta, para responder a tu pregunta, estas herramientas no se mueven, solamente las instalas directamente, lo que hace que estas herramientas viajen o se desplacen, es porque, ya estando instaladas sobre la torreta, pues, pueden moverse en la dirección, pueden moverse junto con la torreta, las direcciones de los dos ejes, la X y la Z, así es como las manipulas, y lo que hace la torreta, para poderlas meter en posición, para cortar, en el material, que es esta barrita amarilla, pues, es, hacer el cambio, girando lo que es, es la posición de la torreta, y para ponerla en posición, también tiene, tiene su, tiene su posición, verdad, la herramienta, tiene que tener un ángulo de posición, para poder entrar a cortar tangente sobre el material, entonces, ya estoy hablando como de mucha más información, verdad, entonces, las herramientas vivas, no, las herramientas vivas en la torreta son, en la torreta, son herramientas que tú las instalas ahí, y ahí se accionan, y empiezan a girar, como si estuvieran, como fueran rotatorias, como si fuera un fresado, una fresa, o sea, ahí está, por eso les llaman herramientas vivas, porque se pueden mover, están instaladas, ¿en dónde? en la torreta, ok, esa es la diferencia, esa es la diferencia, entonces, la torreta, sería, la que domina, el eje X, así es, y el eje Z también, oh, sí, porque son muy atrás, hacia atrás y adelante, ok, los demás en general, están entendiendo hasta ahorita, lo de los ejes, el eje X y el eje Z, dudas, ahorita vamos a entrar a ver el video, y pues esto que estamos viendo ahorita, es un intro, para que sea más fácil, ¿verdad? sé que estamos metiendo más información, pero, el enfoque es ahorita los ejes, la X y la Z, ¿sí? es que ya les dije, si tienen cualquier duda, pues a mí no me gusta dejar dudas, en el aire, no me gusta contestar todo, bien, bueno, los demás, ahí ando, ¿verdad? espero que estén, estemos ahí al tanto todos, bien, entonces, ¿más dudas, Fernando? ¿o tú? no, ninguna, por favor, ok, ¿alguien más habló? ok, bien, entonces, este, como nos dijo Fernando, ese es el Z, si estamos ahí en cero, nos movemos hacia la izquierda, vamos hacia negativo, si nos salimos hacia afuera, salimos hacia positivo, ese, ese es el caso de la Z, ok, vamos con alguien más, vamos con una dama, está, Yesenia, adelante Yesenia, sí, dígame, entonces, si el Z es el horizontal, el vertical, ¿cuál sería, Yesenia? pues la Y, la Y, no, acuérdate que en el torno solamente tenemos dos ejes, el X, y la Z, oh, perdón, ajá, el X, perdón, sí, para nosotros ahorita, en el, en el cielo horizontal, en ese plano cartesiano, va a ser la Z, en este caso, ahora, el vertical va a ser la X, exactamente, Yesenia, muy bien, entonces, vamos a ver la siguiente pregunta, Yesenia, ahí estás en, en X0, fíjate bien la torreta, está en home, está, totalmente aquí arriba, hasta el tope, si te, te das cuenta, te das cuenta Yesenia, que aquí tiene como que abajo, en donde sienta lo que es este cuerpo, tiene como este riel, un riel aquí, un riel aquí, te das cuenta, si alcanzas a ese riel, ok, ese, todo esto es el riel, sí, por donde la, el eje X, sí, viaja, te das cuenta, ese límite, si te digas, hay topa, y luego si subes hasta arriba, todo, por acá está el riel también, y hasta ahí arriba, sí, hay topa, verdad, ese es el límite de X, o sea, es lo que les decía, de los, de los, de los ejes, o sea, dentro de la cabina, de la máquina, sí, dependiendo de la capacidad de nuestra máquina, los ejes X y Z, pues, su magnitud, o su, o su espacio vectorial, que pueden ellos, ellas moverse, va a estar limitado, en base a estos, estos ejes, sí, esto, es, es, es prácticamente la bancada, de cada uno de los ejes, ese es el del X, y como comentábamos, oído, también el Z, aquí, hasta aquí, hasta donde está, lo que es el Shoe, y más para atrás, y aquí todavía, te fijas, todavía puede ir más para atrás, o sea, podemos configurarlo, a que vaya hacia, a que empiece desde más atrás, cuando hay piezas mucho más largas, que maquinar, pero bien, en el caso de la X, si ahí te dijera yo, que ahí es X0, sí, cuando tú te paras enfrente del torno, y ves que la X va de abajo, hacia arriba, hacia abajo, las X, si ahí es X0, cuando va hacia abajo, la X como es, positiva o negativa, Yesenia, negativa, muy bien, perfecto, entonces quiere decir, cuando vamos moviendo, lo que es la torreta, hacia abajo, seríamos, iríamos hasta X negativa, y cuando vamos hacia arriba, de regreso, Yesenia, que sería, ir en dirección positiva, entonces, escuchen bien, como se escucha esto ahora, cuando te dicen, desplázate en X, hacia adentro, porque dicen hacia adentro, bueno, hay que estar enfrente, hay que estar ahí, en la máquina, verdad, para ver, ya ir teniendo un poquito más, de experiencia, con ese tipo de expresiones, verdad, te das cuenta, que aquí está la, lo que es la, el material, este círculo amarillo, verdad, es la barra, que estábamos viendo ahorita, ok, ok, y estábamos viendo ahorita, que esta es la torreta, verdad, porque si la muevo, hacia abajo, hacia arriba, esa es la X, verdad, dijiste, hacia abajo es negativo, hacia arriba es positivo, cuando va hacia adentro del material, te das cuenta, mira, vamos hacia adentro del material, vamos hacia, hacia, hacia qué, X, ¿qué? negativo, o positivo, negativa, negativa, cuando te dicen, muévete hacia adentro, si, si te llaman, es decir, muévete hacia adentro, material, si, es X negativo, muévete hacia afuera, el material, sería ir a X, ¿qué? positivas, positivas, a eso se refiere, se vio, se entendió, de la manera gráfica, muy bien, entonces, a lo que voy, es, gracias Xenia, a lo que voy, es que cada uno de ustedes, cuando se pare frente a una máquina, tiene que saber, cómo, cómo este, ¿cómo se dice?, orientarse, ¿sí?, es la palabra, hay que orientarse, hay que saber orientarse, hay que saber que si te paras, hacia frente de la, del, del torno, y dices, bueno, aquí tengo mi, mi, mi chuk, mi chuk, está hacia la izquierda, mi torreta, está hacia la derecha, entonces, si yo muevo mi ejes, mi torreta, está arriba, y si yo muevo, mi Z, hacia frente, hacia atrás, voy de negativo, a positivo, y si muevo mi X, voy, quiero ir de negativo, a positivo, ¿ok? El Gen Jog, aquí ahorita, en una clase, en línea, no lo podamos mover nosotros, ¿sí?, porque nos gustaría saber, mover esa perilla, y decir, ah, mira, te estamos viendo, ¿verdad?, a negativo, a positivo, tomar decisiones, con la herramienta, ahí, cerca del material, y decir, bueno, voy a moverla, quiero mover la herramienta, acercarla hacia el material, hacer contacto, con la herramienta, en el material, pero, para poder mover el Gen Jog, quizás en el video, o en esta clase, se va a ver muy fácil, ¿no?, simplemente, nomás hay que saber orientarse, pero ahora, en la práctica, hay que mantener ojos, ¿sí?, ojos y mente, ¿sí?, bien despiertos, porque estar activando botones, es también estar poniendo atención en el control, lo que estamos activando, por esa razón, es que, si al principio, no tenemos ese control, y fijamos botones, y creemos que ya los activamos, y movemos en la dirección, pero nos movemos en la dirección equivocada, o en un eje equivocado, pues podemos causar una colisión, ¿verdad?, entonces, ya, en base a ese accidente, pues, pues, ahí, puede haber más problemas, ¿no?, entonces, pues, la máquina se salga dañada, el material se daña, la pieza se puede echar a perder, etc., etc., ¿qué primero tenemos que hacer?, ¿no?, tenemos que activar la función en modo yo, y saber que estamos en modo yo, primero, después, segundo, tenemos que movernos a, entonces, lleva un proceso, y ese proceso es el que ustedes me van a hacer la tarea, para el día, bueno, para el día de mañana, o en la semana, lo van a estar elaborando, ¿sí?, entonces, ahorita lo vamos a ver en clase, y lo vamos a hablar simplemente así, un poquito en el aire, y ustedes van a hacer la tarea, ¿ok?, entonces, eso es a lo que me refiero, mover ejes, se mira muy sencillo, pero, la parte de poner atención, y que no se nos olvide, ¿sí?, ¿qué sigue primero?, ¿qué sigue después?, ¿qué es primero?, ¿qué es después?, esa es la parte que, que si al principio ustedes se sienten inseguros, y quieren agarrar confianza, pues hay que hacer un apunte, ¿sí?, hay que tener un apunte, para saber qué es primero, qué es después, y cómo llegar hasta el final, ¿te hago claro?, y entonces, vamos a quitar el simulador, vamos al hand jog, y vamos a ver ese video, hand jog, antes de iniciar, cambiemos el modo de operación, a jog, presionemos el botón hand jog, listo ya se encuentra activado, la función hand jog, nos permite mover manualmente, los ejes de la máquina, en esta sección de la pantalla de jog, nos muestra los ejes X y Z de la máquina, que actualmente se encuentran ceros, para seleccionar los ejes, en esta sección del tablero, podremos cambiar de eje, presionando los botones de X positivo, o X negativo, para seleccionar el eje X, o presionando los botones de Z positivo, o Z negativo, para seleccionar el eje Z, note que al seleccionar el eje, en la pantalla, el renglón del eje, cambia a color amarillo, después de seleccionar el eje, se debe de seleccionar la velocidad de avance, para mover la torreta, en esta sección, nos muestra la velocidad actual, justo a la derecha, del botón hand jog, se encuentran los botones, para cambiar el avance, una diez milésima de pulgada, una milésima de pulgada, diez milésimas de pulgada, cien milésimas de pulgada, presionamos el botón, de cien milésimas de pulgada, y en la pantalla, nos debe de mostrar, las cien milésimas de pulgada, presionamos el botón, de diez milésimas de pulgada, y en la pantalla, nos debe de mostrar, las diez milésimas de pulgada, presionamos el botón, de una milésima de pulgada, y en la pantalla nos debe de mostrar una milésima de pulgada. Presionamos el botón de una diez milésima de pulgada, y en la pantalla nos debe de mostrar una diez milésima de pulgada. A continuación vamos a trabajar con el avance de cien milésimas de pulgada para mover la torre recta. Esta es la cerilla de Hendeljock. Podemos girar la perilla hacia positivo en sentido horario, y negativo sentido antihorario. Nótese que la perilla está graduada con una escala de cien rayas en total alrededor de toda la perilla. Con el eje Z seleccionado y las cien milésimas de pulgada de avances giraremos la perilla hacia negativo para empezar a avanzar. Cuando la torreta avanza hacia adelante, o en dirección hacia el chup de la máquina, la torreta avanza en el eje negativo de la Z. Cuando la torreta avanza hacia atrás, o en dirección hacia el contrapunto de la máquina, la torreta avanza en el eje positivo de la Z. Esta es una representación gráfica de cómo los ejes se mueven hacia positivo y hacia negativo. ¡Gracias! 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 A continuación seleccionaremos el eje X, y avanzaremos con la torreta en sentido negativo. La torreta viaja hacia abajo o hacia el centro del chup. Y cuando se mueve el eje X hacia positivo, la torreta viaja hacia arriba o hacia afuera del chup. Recordemos que en el eje Z la torreta se mueve en forma horizontal, hacia la izquierda negativo y hacia la derecha en positivo. Y el eje X se mueve en forma vertical, hacia abajo negativo y hacia arriba positivo. A continuación vamos a activar la ventana de posiciones de máquina, con ayuda del botón current commands. Una vez activada la pantalla, con ayuda de los botones Pake Shack y Pake Down, presignaremos cualquiera de los dos hasta localizar la ventana de posiciones de máquina en la pantalla del control. Y listo, esta es la ventana llamada Posición. De esta manera también podemos ver en pantalla la posición de la torreta, en las coordenadas de posición de ambos eje X y Z. Y listo, esta es la ventana de posiciones de máquina. Y listo, esta es la ventana de posiciones de máquina. La torreta se muestra manualmente desde su punto de origen de máquina. En la ventana de posiciones nos muestra la coordenada relativa en la que hemos localizado nuestra torreta desde el punto de origen HOMO 0 de máquina X0Z0. A continuación enviaremos nuestra torreta a la posición de origen de máquina X0Z0. Para enviar la torreta a HOMO, presionaremos el botón HOMO G28. Nótese que los ejes de la torreta indican una coordenada en X y Z diferente a la de 0 de máquina antes de accionar el botón HOMO G28. Al accionar el botón la torreta se va a HOMO, y las coordenadas de máquina en la ventana de posiciones quedan en ceros. Esta es la posición inicial de la máquina. La máquina siempre que se mueva de su posición de origen al regresar a esta debe repetir. Para trabajar con precisión si no lo hiciera la máquina requiere calibración. Ya encontrándose en el HOMO 0 de máquina la torreta, moveremos la torreta a 100 milésimas de pulgada de avance y en dirección del eje Z negativo. Pero antes, nótese que las posiciones aún se mantienen en 0, y lo que haremos es mover la perilla en positivo para también colocarla en la posición 0, sin mover la torreta de HOMO manteniendo su posición 0 en los ejes X y Z. Con nuestra velocidad a 100 milésimas, a continuación moveremos nuestro eje Z, avanzando una raya a la vez con nuestra perilla. Nótese como a medida que avanzo una raya en la perilla desde que inicie en la posición 0, la posición en el control en nuestra Z se incrementa de 100 en 100 milésimas las milésimas de pulgada conforme seguimos girando la perilla en el mismo sentido negativo. Ahora con nuestra velocidad a 10 milésimas, a continuación moveremos nuestro eje Z, avanzando una raya a la vez con nuestra perilla. Nótese como a medida que avanzo una raya en la perilla desde que inicie en la posición 0, la posición en el control en nuestra Z se incrementa de 10 en 10 milésimas las milésimas de pulgada conforme seguimos girando la perilla en el mismo sentido negativo. Seguido con nuestra velocidad a 1 milésima, a continuación moveremos nuestro eje Z, avanzando una raya a la vez con nuestra perilla. Nótese como a medida que avanzo una raya en la perilla desde que inicie en la posición 0, la posición en el control en nuestra Z se incrementa de 1 en 1 milésima las milésimas de pulgada conforme seguimos girando la perilla en el mismo sentido negativo. Nótese como a medida que avanzamos a la perilla desde que en la posición 0, Por último con nuestra velocidad a una diez milésima, a continuación moveremos nuestro eje Z, avanzando una raya a la vez con nuestra perilla. Nótese como a medida que avanzo una raya en la perilla desde que inicie en la posición cero, la posición en el control en nuestra Z se incrementa de una en una diez milésimas las milésimas de tu legada conforme seguimos girando la perilla en el mismo sentido negativo. Bien chicos, está acabando el tiempo de la sesión, ahorita vamos a continuar con el video, ya les quedan como cuatro minutos de video y regresando terminamos de ver el video y hacemos el análisis. Ok, vamos a salirnos entonces para enviarles la invitación de nueva cuenta por el Whatsapp. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bien, ya casi terminan de reunirse todos, ahorita vamos a continuar con el video. Vamos a darnos un minuto, segundos ahí ya para que se conecten, para que no hayan problemas. Ok, vamos a ponerle play entonces, parece que ya. Si pueden ver la pantalla, si pueden ver la pantalla, si pueden ver el video. Muy bien, entonces vamos a continuar, ok. Ya están ingresando los demás, ya parece que ya terminamos. Ahora, modamos la torreta con la velocidad de cien milésimas de pulgada para observar la velocidad. La torreta a la que se mueve la torreta a la que se mueve la torreta a la que se mueve la torreta a diferencia de las otras tres velocidades. La torreta a cien milésimas de velocidad es la velocidad más alta con la perilla de Händeljog. Note que la torreta se mueve la torreta a la que se mueve la torreta a la que se mueve la torreta a diferencia de las otras tres velocidades. A diferencia de las cien milésimas, la velocidad a diez milésimas no se logra apreciar mucha diferencia. A continuación, modamos la torreta con la velocidad de una milésima de pulgada para observar la velocidad a la que se mueve la torreta a diferencia de las tres velocidades. Con una milésima de velocidad de avance la torreta casi no se alcanza a apreciar que se mueva. Si revisamos la pantalla de posición mientras giramos la perilla notamos que la coordenada cambia a menudo que se continúa girando la perilla para avanzar. Donde se mueve la torreta a la que se mueve la torreta a agua-tua-tele. origen es presionando el botón de home G28. Por último, movamos la torreta con la velocidad de una diez milésima de pulgada para observar la velocidad a la que se mueve la torreta a diferencia de las otras tres velocidades. Como se puede ver no se alcanza a apreciar a simple vista que la torreta se mueva, pero a medida que se sigue girando la perilla se puede ver en la pantalla de posición que la torreta sigue avanzando de posición. Con el dominio de cómo desplazar correctamente los ejes hacia el sentido positivo y negativo, con una velocidad de avance controlada se puede decir que en resumen, durante el control manual de esta máquina podemos realizar movimientos y rutinas de trabajo con la precisión necesaria para lograr localizar, maquinar y controlar piezas de trabajo dentro de estándares de calidad que requieren de dicha precisión. Muchas gracias. Muy bien, ¿qué les pareció el video? ¿Se entendió? ¿Está completo? ¿Se entiende? Es lo que estábamos platicando, ¿verdad? Creo que ya quedó un poco más claro ya la parte de la orientación de los ejes ya frente a la máquina, de cómo se mueven, cómo se desplazan y no solamente el desplazamiento, ¿no? Es saber determinada con qué función, ¿sí? Con qué función específicamente, con qué función voy a tener, voy a poder yo cambiar la modalidad de la máquina para poderlos mover, dónde o qué botones o qué sección, ¿verdad? Qué es lo que les hablaba del control, poco a poco vamos a ir aprendiendo las diferentes secciones de este control, los botones, dónde están ubicados los botones para poder seleccionar los ejes, ¿sí? Dónde están ubicados los botones para seleccionar las velocidades, entonces esa es la parte importante, ¿verdad? Entonces, el video empieza, ¿sí? Mostrándonos algo muy importante, el primer paso, ¿cuál es el primer paso? ¿Cuál sería el primer paso? Eh, Josué, ¿cuál sería el primer paso? Eh, activar el, el, el handjob. El handjob, ¿verdad? Y activar el handjob, dígense bien, ahí arriba dice, función, operación, memory, mem, ¿verdad? O sea, ese modo de operación no es el que requerimos, nosotros requerimos el handjob, nosotros ya sabemos cuál es la función que se utiliza para mover los ejes, es job, no dice handjob, aquí va a decir j, o, g, job, ¿sí? Entonces, vean, cuando activamos, ahora sí, como dice el compañero, como dice Josué, vamos a activar el handjob, ese es el botón, pero solamente job va a decir ahí arriba, entonces, así es como ya detectamos, muchachos, ya detectamos fácilmente que ya activamos, ahora sí, la función job, muy bien, gracias Josué. Sí, entonces, tiene que poner, hay que poner atención, eso es lo que les decía, entonces hay que poner atención que realmente se haya activado la función job para poder mover los ejes. Si estamos, si activamos, si presionamos el botón, y si estos botones luego para acabar, hacen pip, 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 cada que los presionamos, hacen como un pip, o nos vamos con la idea de que, ah, se escuchó el pip y ya lo activé, y no pongo atención en lo que es la pantalla, pues también, igual vamos a estar, oye, ¿por qué no se mueve? ¿y por qué no se mueve? ¿y por qué no se mueve? No se mueve porque la operación o el modo de operación que estás trabajando no es el correcto, tú debes de estar en job, ¿verdad? ¿se entiende? Segundo caso, ¿qué es lo que tenemos, qué es lo que tendríamos que hacer para poder, para continuar? Aparte del job, ¿qué seguiría de ahí? ¿Quién nos quiere ayudar? A ver, Patricia, ¿qué tendríamos que hacer después de activar el job para mover un eje? ¿cuándo? ¿cuándo? Los ejes, es que no sé, como que no te alcanzo a entender. La perilla, que era para mover los ejes manualmente. Ah, ok, entonces, tú dirías que a partir de aquí ya solamente, ya nos iríamos directamente a la perilla, a mover la perilla. Ah, es que decía en el video que irnos a moverla, nos mostraba cómo moverla en la perilla, cuando decía que tenía cien rayitas alrededor. Ajá. Ok, entonces, fíjense bien, ustedes tienen que crear un procedimiento, ¿sí?, infalible, para poder decir, ya voy a poder, ya voy a mover un eje. El objetivo final es mover un eje, ya sea el eje X o el eje Z, ¿verdad? Entonces, ahorita, ya activamos la función de gendjob, ¿qué seguiría después de activar la función de gendjob? Es la pregunta. ¿Qué seguiría? ¿Mover la perilla? Acuérdese, acuérdese del respeto del turno, ok. ¿Qué seguiría? Espérame un poquito poniendo. ¿Qué seguiría, Patricia, después de presionar el botón de gendjob? Según lo que vimos en el video ahorita, ¿te acuerdas? Ok, entonces, lo que le comentaba, creo que son como, como pasos, ¿no? Más a seguir, pero lo otro sería activar la ventana de posición de, de la máquina con la ayuda del botón. ¿Cuánto? ¿Comance o algo así? ¿Curr Commons? A ver, vamos a ver entonces, ok. Un buen punto es poder activar la ventana de Curr Commons para ver las ventanas, para ver lo que es, en esa ventana, las posiciones de nuestros ejes, ¿verdad? Sí. Ese es un buen punto, sí. No, no implica el orden en el que lo vayas a activar esta parte que acaba de mencionar Patricia. No importa, ¿verdad? Lo puedes activar justo antes de mover la perilla o justo antes de o después de activar el gendjob, ya puedes activar tu ventana de posiciones. No hay, no hay ningún problema, ¿ok? Pero es un buen punto. Lo pueden poner así como, pero, ese, ese, esa ventana de posiciones hay que ponerla antes de, lo que sí hay que hacer es, es, este, darle un orden en el punto en el que, o sea, antes de mover la perilla, ¿ok? Prácticamente lo que acabo de decir es que el último, el último, el último, lo último que tienen que hacer es mover esa perilla. Si hay más cosas antes de, entonces, hay que, hay que buscar ese orden. Gracias Patricia. Muy bien. Entonces, vamos a ver con los demás. Ahorita, ahorita vamos ahí. Creo que Fernando se, Fernando quiso participar. Vamos a ver con Fernando y ahorita vamos a ver con alguien más también, los que no han participado. Sí, Fernando, este, ¿qué otra tú sugerirías que, que seguiría después de gendjob y de current commons, para ver la ventana de posiciones? ¿Qué, qué seguiría? Pues, eh, donde están las flechitas que se indican, por ejemplo, el eje X y el eje Z, ya para que en la pantalla, eh, cambien a color amarillo. Ah, ok. Cuando cambien a color amarillo, ¿quiere decir que el eje está activado o desactivado? Activado. Ah, muy bien. Entonces, ahí están las flechitas que menciona ahorita, Fernando. Ahí están, miren, la X y la Z. Sí. Entonces dice ahí, si está activada la Z, ese es el eje que se va a mover. Pero si yo quiero activar X, ¿sí? Yo tengo que ir a presionar el botón de la X. Sí. Y vean, tengo dos botones de Z, positivos y negativos. No importa cuál de los dos seleccionemos, activamos Z, a fin de cuentas. Pero si presionamos cualquiera de los dos botones, positivo o negativo en X, también podemos activar X. ¿Se fijan cómo cambió? Presiono cualquiera de los botones en Z y activo Z. Muy bien. Entonces, sí. Después de presionar gendjob, activar la ventana de posiciones, seleccionar el eje, muy, muy importante. Muy bien, Fernando. Seleccionar el eje, ¿sí? Ya les dije que lo último es mover la perilla. Seleccionar el eje es lo importante. Después de seleccionar el eje, ¿qué más podría hacer? Hablamos con alguien más. De los que no... ¿quién no ha pasado? Sergio. Sergio, Sergio Matías. Adelante. ¿Está Sergio por ahí? A la una, a las dos, a las tres. No. Eric, ¿puedes hablar? Me dijiste que tenías algún problema con el micrófono. Ok. Dice, no tiene micro. Bueno, vamos a ver. Entonces, Daniel, Daniel Castillo. A ver, adelante, Daniel Castillo. Sigue los botones para cambiar el avance. Los botones para cambiar el avance. Muy bien. Entonces, una vez que eliges es el eje, ya sabes en qué eje te quieres mover, ¿sí? Pero segundo, tienes que elegir el avance, ¿sí? ¿Y cuáles son esos avances? ¿Y cuáles pueden ser esos avances, Daniel? Es... una diezmilésima, una diezmilésima y... A ver, estamos ahí, mira. Una diezmilésima, una milésima, puede ser una centésima y una décima, o diezmilésimas y cienmilésimas. ¿Estamos de acuerdo? Esas son las velocidades, ¿verdad? Entonces, hay que saber también en el control, identificar dónde están. Si se dan cuenta, estaban ubicadas hacia la derecha. Está el GEN JOKE aquí, miren. Y aquí a la derecha están. Fijan que el botón parece como una flechita. Pero la flechita está prácticamente guiando hacia dónde vamos a obtener las velocidades. Ok. Pero aquí hay pasos que estamos ahorita que no quisiera que se omitieran. Vamos a regresar un poquito, eh. Ya vamos a terminar. Pongan atención. Ahorita, por ejemplo, dijo el compañero Fernando, elegir, después de presionar GEN JOKE, después de seleccionar la ventana de posiciones, seleccionamos el eje X o el eje Z. Pero hay un punto importante aquí, que se los voy a hacer, que se sabe como experiencia. Y para que también igual lo puedan tomar como nota. Hay que voltear a ver el control. Cuando presionamos la X, vuelvo otra vez a repetir lo mismo. Cuando presionamos el botón de la X o la Z, elegir que vamos a elegir para moverlo. Hay que voltear a ver esto. La ventana. Si elegimos el Z, tiene que estar activado el Z. Siempre hay que poner un ojo en la ventana. Sí. A ver, ¿está activado o que sí lo active bien? Es el correcto. El hecho de que se enseñen a trabajar con cuidado, o con esa precaución, les va a enseñar a ser bastante cuidadosos, bastante meticulosos con lo que hacen estas máquinas. No nos exigirá a lo mejor de entrada tener muchos conocimientos de manufactura de partes, de maquinado de piezas, mejor dicho, de maquinado de partes, de maquinado de piezas, en fresa o en torno, etcétera. Máquinas manuales. Pero sí nos exige mucho de nuestra atención. Si se han dado cuenta, es una máquina, es un proceso ya con una computadora. Se han automatizado. Igual cuando estamos trabajando en una laptop, también estamos poniendo atención en qué teclas son las que estamos presionando y al mismo tiempo ya después con la práctica, pues ya vamos presionando los dedos como si nada. No iban fluyendo las letras. Igual a futuro va a pasar lo mismo pero en la máquina. Pero de entrada, ¿qué estamos viendo en las teclas? Estamos viendo cuál letra es la A, cuál es la B, cuál es la C, cuál es la D. Igual hay que aprender a hacer lo mismo en el control. No hay que confiarnos. Entonces, ahorita, por ejemplo, en el siguiente paso que acaba de comentar el compañero Daniel, es seleccionar la velocidad. Y al seleccionar la velocidad también hay que saber porque si selecciono una milésima, una diez milésima o una décima o una centésima o diez milésimas o cien milésimas, tengo que ir a la ventana, ¿sí? Tengo que ir a la ventana a revisar, ¿sí? Que si yo selecciono, por ejemplo, esa de cien milésimas o de una décima, ¿sí? Al presionarla, tengo que saber dónde me está ubicando, a qué velocidad me voy a mover, ¿sí? Hay máquinas que tienen una perilla, ¿sí? Y en la ventana no me muestra qué velocidad estoy moviéndome. Pero la perilla, la perilla está en esa velocidad. Entonces, aquí el dato visual, el de volada, el que se va a identificar en el control de tu... en lo que es tu control, es dónde está la perilla. Si está en cien milésimas o si la perilla está señalando las diez milésimas o si la perilla está señalando la milésima. ¿Te doy a entender? Sí. Muy bien, Eric. Exactamente, la misma, la misma, la misma respuesta, ¿verdad? Es seleccionar lo que son las unidades a trabajar, lo que son las velocidades. Entonces, ¿se entiende hasta aquí ahorita? Preguntas, dudas. ¿No? Si tienen dudas, ya saben. A ver, estoy esperando ahí en el chat, ¿ok? Hola, profe. Profe, esta es la misma para mover la torreta a esa velocidad. Es esa que está señalando, ¿verdad? Sí. Exactamente. Esta es la velocidad para poder mover la torreta. Ya vimos ahorita en el video que si elegimos cualquiera de las cuatro velocidades, pues se mueven de diferente... a diferente velocidad también, ¿verdad? A como se ve la perspectiva, ¿no? Dentro de la máquina. Entonces, ahorita vamos a hablar un poquito sobre eso. Entonces, ya que estás ahí en el micrófono, ¿qué seguiría? Después de seleccionar el handjob, después de activar el current command, las posiciones, después de activar el eje que vamos a mover, después de seleccionar la velocidad. ¿Qué seguiría de ahí, Abraham? Pues, en este caso yo puse que seleccionamos el eje Z. Ajá. Y pues lo podemos mover girando, ya sea a la izquierda para negativo y derecha para positivo. En este caso estás hablando ya de, ahora sí, de la perilla. Sí. Ok, estamos hablando de esa perilla, ¿verdad? Pues sí, exactamente. Y dijimos que el último paso iba a ser, ahora sí, mover ¿qué? Nuestra perilla, la perilla de handle, ¿verdad? Ajá. Entonces, lo último que deben de mover, gracias Abraham, lo último que debemos de mover es la perilla. La perilla, muchachos, ¿qué se dieron cuenta en el video? ¿Quién es el que manda al final? ¿Quién va a decidir si se va a mover a negativo o se va a mover a positivo? ¿Quién? Nosotros, ¿verdad? Los operadores. Así es. Así es, Alberto. Nosotros. Nosotros. Si elegimos el eje. Ya te elegimos la velocidad. Estamos en la función del hand job. Al final, quien va a mover, quien va a decidir si se va a mover positivo o negativo. Como lo marcan los ejes. Así es. Te paras enfrente de la máquina. Somos nosotros. Miren. Aquí hay otro componente. Que es el contrapunto. No lo mencioné en el video que estaban viendo. ¿Sí? No lo mencioné porque el contrapunto no lo tengo yo en la máquina. Ese no lo hemos comprado. Pero miren. Cuando ponemos piezas muy largas, el contrapunto sirve para que estas piezas se mantengan rectas. Para que cuando se efectúe el maquinado, el maquinado no debilite más esta zona. Y pueda doblar o debilitar esta parte más larga, ¿verdad? Entonces, barras más largas pueden llegar a hacerse como los lápices cuando los agarras de la punta, ¿no? Como que ese es a 1T. Entonces, igual. Una pieza demasiado larga puede llegarse a oscilar. ¿Sí? O puede desviar o deformar. Entonces, lo que hace el contrapunto es mantener esto concéntrico con lo que es la sujeción del chup y totalmente recto. Y poder hacer sus maquinados uniformes sobre su superficie. Ese es el contrapunto. Esa es la función del contrapunto, ¿verdad? Entonces, cuando tú te dicen, te mueves hacia el chup, muévete hacia el chup, te dicen, muévete hacia Z, ¿qué? Negativa. Cuando te dicen, muévete hacia el contrapunto, ¿el contrapunto de qué lado estaba? Del lado derecho, ¿verdad? Hacia afuera. Por eso te dicen, cuando te dicen, muévete hacia el contrapunto, te están diciendo que te muevas hacia positivo. ¿Sí? ¿Se entiende? Estamos hablando de la Z, ¿verdad? Sí. ¿Se entiende o no? Dice Quevedo que sí. Dice Eric que sí. Dice Patricia que sí. Está muy claro, ¿verdad? Está muy sencillo la orientación. Dice Yesenia que también. Muy bien. Qué bueno que lo están entendiendo, ¿sí? Porque esto es el lenguaje. Vamos directamente a la máquina, es el lenguaje. Lo demás va a ser práctica, mover esos ejes, empezar a familiarizarnos, empezar a romper el hielo con la máquina, moviendo los ejes. Sí. No tiene mucho chiste. Por último, ya hablamos sobre cuál es el significado de los ejes. ¿Cuándo la torreta? Cuando movemos la torreta, ¿sí? Cuando la muevemos la torreta, sacamos la torreta de la posición Home, ¿sí? Ya movimos el eje Z hacia el Chub, movimos la torreta hacia adentro, ¿sí? Vamos. En ambos ejes, cuando muevemos la torreta desde la posición Home, hacia el Chub y hacia adentro del Chub, en X, los dos ejes se mueven positivos, negativos, negativos, positivos, negativos, negativos, positivos, positivos. ¿Cómo se están moviendo Josué? ¿Cómo se movieron ambos ejes? Positivos, positivos, negativos, negativos. Cuando nos movemos en dirección hacia el Chub, en Z, y cuando nos movemos hacia adentro, en X. En negativo. ¿Negativos ambos o solamente uno? Negativo ambos. Negativos ambos, ¿verdad? ¿Se dieron cuenta cuando estábamos? Sí. ¿Todos se dieron cuenta de eso? Cuando me muevo desde esta posición Home, fíjense, ahorita ahí donde llegó nuestra torreta, cuando presionamos el Home, vean, regresa hasta otra vez a su punto inicial, que es el que estábamos hablando hace ratito con sus compañeros, ¿verdad? Decíamos, se va hasta ese punto, ese límite de la máquina, hasta ahí ya. Y se dan cuenta, ya no pueden ir más hacia positivo y no pueden ir más hacia positivo en X y hacia positivo en Z. ¿Por qué no pueden ir más hacia positivo en X? Bueno, vemos el control y vean. Voy hacia negativo. Puedo ir hacia negativo en X, pero hacia positivo en Z. Ya hasta ahí topó. Ya no sube más. ¿Sí? Ya ese es su límite. Ese límite es, ¿quién es? X0. ¿Sí? Puedo ir hacia negativo, hacia negativo en Z. ¿Sí? Pero voy hacia positivo en Z y ya no puedo ir más hacia atrás. ¿Quién es ese punto? Z0. Entonces, esa posición es Home. ¿Sí? Es X0, Z0. A eso me refiero yo en el video. ¿Sí? Cuando estamos viendo el video, decimos, ¿sabes qué? Vamos a mandar a Home. Y es cuando el control en la pantalla nos va a mostrar, nos va a indicar que estamos en la posición X0, Z0. ¿Sí? Es la posición inicial. Cuando ustedes presionan Power Up Restart, esta es la posición que la máquina calibra. De inicio, de entrada. Todas las máquinas, todas, todas, todas las máquinas deben de calibrarse en esa posición antes de empezarlas. O antes de iniciar a operarlas. ¿Sí? Antes de iniciar la operación. Dice Alberto Rivera. Pregunta. Adelante. Abre el micrófono. Profe. ¿Habrá, habrá un momento en el que la posición sea diferente, ya sea de la, como en este, en este caso está el, donde agarra la pieza está al lado izquierdo? ¿Puede ser que en otras situaciones esté del lado derecho? Sí, sí. Hay tornos que, hay tornos en el que la, el chub está del lado derecho y la torreta está del lado izquierdo. ¿Sí? Sí, hay chub, hay tornos así. Este torno es, este torno es horizontal. Sí. Este es un torno horizontal. Ok. Verán, déjenme ver, así rapidito. Este es un torno horizontal y, y hay otros tornos que se llaman torno vertical. Sí. Sí. O sea, hay diferentes tipos de tornos, torno horizontal y torno vertical. Miren, les voy a mostrar, les voy a mostrar uno, así rapidito. Vean, esa es la mesa del torno vertical. Sí. Este es el material sobre la mesa. Pues, si se fijan, la torre, a ver si se mira un poquito más lejos ese, ese torno. Vean, ahí está la mesa girando. Las herramientas atacan desde arriba hacia abajo iguales, o X y Z, ¿sí? Pero la, fíjense, la mesa, toda esa mesa grandota es la cara del chub. Esos son tornos verticales. Vean cómo la mesa está, como si la mesa estuviera, la cara del plano de la mesa estuviera horizontal. Y nuestra cara del plano de nuestra mesa en un torno vertical, en un torno horizontal, perdón, es como el que estábamos ahorita viendo en clase, ¿verdad? Pero son, son diferentes, diferentes tipos de máquinas, ¿no? Son muy diferentes formas de trabajar, de trabajar con estas máquinas. Entonces, hay muchos distintos, ¿sí? Tipos de, de tornos. Pero, más probabilidades van a encontrar lo que son el torno vertical o el torno horizontal. Miren cómo se ve desde arriba. Sí, maquina. Son, las máquinas que nosotros trabajamos, por ejemplo, yo de trabajo en el GKN, son máquinas como la que están viendo ustedes en pantalla. Máquinas así de grandes. Y todavía tenemos mucho más grandes que estas, ¿sí? Pero es tan impresionante trabajar en nuestras máquinas. Hasta toda emoción, ¿sí? Querer aprender a utilizarlas. Pero todas las, todas las funciones universales que estás aprendiendo de este torno ahorita, Alberto, Abraham, Fernando, Daniela, Patricia, todos aquí, ¿sí? Todas estas funciones que vamos a ver son las mismas que pueden ir a desempeñar en cualquier otro torno. La forma de trabajar dentro de esa máquina, si es un torno vertical, si es un torno horizontal, es solamente, simplemente, aplicarnos. ¿Cómo? La base. Orientarnos. ¿Para dónde es X positiva? ¿Para dónde es X negativa? ¿Para dónde es Z positiva? ¿Para dónde es Z negativa? De la misma forma, si te pongo a mover el Kenjo, tú tienes que, con esa orientación ya, como base, saber hacia dónde, saber mover tu herramienta, hacia negativo, hacia positiva en Z, hacia negativo en X, hacia positiva en X. Y es así como vas aprendiendo un poquito más cómo manejarte dentro de ella, ¿sí? Y hay una función especial para lo que es el Kenjo. Más adelante vamos a ver que la función más especial para el Kenjo va a ser, iniciar por su deserado, indicar, empezar a interactuar lo que es la torreta con la herramienta sobre el material, para empezar a calcular ceros de pieza. Eso lo vamos a ver en uno de estos videos que tenemos de clase. Pero bueno, ¿qué les pareció el Kenjo? ¿Está sencillo? Entonces, la tarea es que ustedes vayan a lo que es en el tema 2. Después del Kenjo, pues viene lo que es la práctica. Y hay que ejecutar esa serie de pasos y esa lista de lo que se comprendió en el video a detalle. Ya vi que los dos ya entregaron, ¿sí? Los demás, pues ya saben. Hay que hacer la misma secuencia, ¿sí? Para que puedan ir elaborando un procedimiento. Yo los voy a revisar los procedimientos, ¿sí? Estoy revisando los procedimientos, leyendo cada uno de sus pasos. Si hay algún detalle o alternado de los pasos, ahí les voy a pasar nota, ¿verdad? Para que los puedan corregir. Pero, eche de ganas. Analicen los videos. Y si tienen dudas, mañana se entrando en clases. Antes de empezar con el siguiente video, que son los de MDI. Estos dos que están aquí. Vamos a dar un repaso con lo del Kenjo. Si tienen dudas, igual. Lo veo mañana. ¿Qué les parece? Para que puedan aprovechar su tiempo. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció? ¿Todo bien? ¿Preguntas? ¡Profe! Preguntas adelante. ¿Todo bien, profe? Perfecto. Yo le quiero hacer una pregunta. Si, adelante. Cuando le ponen el CURRENT COMMAND, se va al PASESHUB. O sea, al PASESHUB nomás es para indicar en la pantalla la posición de la coordenada. PASESHUB. Sí. Es solamente para ver la ventana esta de posiciones. ¿Ok? Entonces, se pone con el CURRENT COMMAND. Ajá. Con el CURRENT COMMAND y con el botón de PASESHUB. 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 Ok. Gracias. Este. Hay que buscar la ventana. Porque cuando tú presionas CURRENT COMMAND así, se ven ventanas diferentes. Pero si tú... Para eso es el PASESHUB. O sea, que son varias páginas o varias ventanas. Lo que tienes que hacer es empezar a buscar con el botón azul. ¿Sí? Con ese. Hasta que encuentres la ventana de posiciones. Es solamente para ver las posiciones más grandes, ¿verdad? Más extendidas, más claras, más enormes. Para eso es el CURRENT COMMAND. Para buscar esa ventana. Y ahí está. Mírala. La estás buscando. ¿Sí? Hasta que llegues a ella. ¿Ves? Son varias. Hasta ese punto. Muy bien. Ok. ¿Dudas? No dudas, chicos. ¿Preguntas? Mándeme. Entonces, sería esta tarea y la que está pendiente, la del... Bueno, el... Es una personal medida. Sí. No estaría siguiendo. Sería el método siguiente, exactamente. Ustedes van a hacer el método. ¿Sí? De acuerdo con lo que vieron en el video, van a tener que empezar a establecer el método. Si tú... Si tú vas a otra máquina, lo mismo vas a hacer. Vas a tener que establecer el método para que cuando te toque... Hacer... O... Activar la función de Handjob, sabes en qué... En qué... Este... En qué pasos, ¿sí? Tienes que... Tienes que... Tienes que ir el procedimiento para que tú puedas ejecutar... Lo que es el movimiento en cualquiera de los buses. Ya sea la X o la Z. ¿Sí? Tienen que enseñarse a... A... A organizarse. A tener control. A estar enfocados. A revisar lo que están haciendo. ¿Sí? Que sea una cultura para que cuando estén ya frente a una máquina real. Ya lo... Lo puedan ir adoptando. El programa que les dejé. El... El... Es... ¿Sí? Es el programa de simulador. Pueden cargar ahí lo que es el... 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 El mismo simulador. Y pueden practicar ahí también. Mañana entrando en clase. Lo voy a poner. Para que vean cómo... Cómo se hace. Este... Voy a... Les voy a decir cuál es el que activen. Para aquellos que lo puedan descargar e instalar. Y puedan practicar ahí también. Con el control. Es como un... Un control... Vaya. Es un control virtual. Para que puedan ir moviendo los ejes. Muy bien. Muy bien, chicos. Sí. ¿Puedo preguntar? Bueno. Si no más preguntas. Los dejo. Para que puedan atenderse. La siguiente clase. Aquellos que van a... Y los demás. Si alguien tiene más preguntas. Adelante. Con referente a lo que están viendo. La clase. Si... Para que los demás se puedan... Se puedan retirar a la otra clase. Sí. 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 Ya se le hizo tarde. Para que los demás se... No. Sí. No. Feo. Gracias por ver el video. Gracias.